¿Así vestida? Perfecto. Sí, me trajo una camperita igual para taparme como el pecho, ¿no? No hay banco, Soledad. ¿Qué pasa? ¿Cómo armás eso? ¿Cómo armás de a qué? Es un juego que se llama Gallito Ciego. Pero a mí me gusta, me parece. Le te tapás los ojos y le quitás rojo. Sí, sí, la estructura, totalmente. Terrible. Pero a mí me parece divertido. ¿La posibilidad es como... Como esa... Son dos colores sufridos. Para bailar. Divertido no es divertido. Es que para bailar en Pasión del Sábado. Claro. Sí, la botita fue... No se podía bailar porque... Sí, pero ya está. Ya está, ya corté con mi novio. Esa toda la historia es que me pongo a bailar. Es que si peleó con el novio, está como re cordobesa para hablar, ¿viste? Sí, es verdad. Ahí te ponen la música. Un dato. A ver, acá quieren los chicos... No, 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 mi tío... No, no, no. Dale, Lu. El diablo, el diablo, el diablo. ¡Vamos! 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 Yo te tengo. ¿Todo de nada? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero te va a ver! Qué raro porque... De a poco, de a poco. ...puestamente no bailabas. No, pero ahora ya está. Fabi, ¿qué voy a hacer? Ya pecaste. Ya pecaste. ¿Qué dices? Me dejó mi novio. Ya está. ¿Qué voy a hacer? Está muy bien. Ayer hice fotos, ya está. ¿Fotos? ¿Fotos? Claro, muchachos. Pará, pará. Vestida o desnuda. La banco, la banco. En body. No importa. ¿Eh? En body. En body. La re banco, porque... No, en ropa interior. Lo que demuestra... Perdón, ¿para dónde? Perdón. Para Infobae. Oh, pues... ¿Qué show? ¿Fue ahí con Ariadí? ¿Fue ahí con el show? Seguimos cosificando. ¿Por qué? No, 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 no. Perdón. ¿Alguien te obligó? No, no, no. ¿Alguien te pidió algo que hicieras algo que vos no querés? No, no, no. Es más, no hice en ropa interior o gozo. Hice en body presentando la marca que me armé ahora. Fue en ropa exterior. Sí. Había un dato, un dato pequeño para la señora. Si son rubias, dejen de usar un poco el amarillo. Porque es mucho. No, porque parecen canarios. Ay. Está bien. Vos tenés la campera del mismo color, el pelo. No, mi pelo es colorado. Ojo, ojo. Siendo colorada, ¿podés usar ese fucsia? Absolutamente. Ay, porque se le da... Le da brillo. Yo soy muy blanca y le digo, aporto. Esto es infobal. Claro, eso. Eso hice ayer. ¿Es un adelanto de religioso? Sí, ya está. Ya me abrí la religión. Está linda. Uy, qué rebelde. Espera, espera, espera. ¿Podemos ordenar esto, chicos? No están escuchando. Perfecto. Ordenemos esto, Domán. Te voy a tomar el barco porque vos chocás cada dos por tres cuando me deducía. No sé. Te quiero. Te puso serio. Estás chocando muy seguido. Escúchame, Domán. Dijo dos cosas. Ya no le importa la religión. Sí. Ya me retiré de la religión. Se retiró. Y dijo que volvió a ser quien era porque la dejó el novio. Bueno. Las mujeres no cambiaron. Es de manual. Esto es lo que tienen que saber. Estas fotos son de manual. Cuando cortamos las mujeres, lamentablemente. ¿Vos saliste de relación? ¿Lo cortaste? Salimos de momento.